Oiga, cuénteme, ¿qué va a pasar con el muro de Trump antes de irse? ¿Algo está planeando, no? Sí, definitivamente lo que Trump está planeando es de construir la mayor cantidad de millaje de muro antes de retirarse, sin importarle las consecuencias al medio ambiente, cómo afecta a las personas, a la comunidad indígena. Entonces, para nosotros ha sido muy importante seguir en la comunicación con la patrulla fronteriza y empujándoles a darnos más información sobre el inicio de la construcción del muro. Y de esta manera... ¿Sería el tercer muro? ¿Sería la tercera valla? No, es el reemplazamiento del segundo muro. Por ahorita... ¿Del que vemos a lo largo de la frontera? Del que vemos... Ese es el primario. El secundario queda, que será aproximadamente unos 40 metros atrás del muro primario. Y como verás, por ejemplo, en playas de Tijuana, ya hay sección donde ya han reemplazado el muro con el nuevo muro de 30 pies de alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!